Para hacer una buena salsa de tomate, vamos al grano. Tres dientes de ajo, una cebolla, pochamos esto y una vez pochado le añadiremos los tomates. Los tomates, para hacer una salsa de tomate, siempre tomates, en este caso los tomates peras son ideales, que son unos tomates baratos y siempre maduritos, que estén siempre rojitos, rojitos. El ajo, la cebolla, a pochar y cuando esté pochado le añadiremos el tomate. En esta sartén que tengo aquí, vamos a poner aceite de oliva virgen, otras dos o tres cucharadas. Y aquí vamos a pochar cebolleta y pimiento verde primero. Esto es ya para el relleno de las empanadillas. Picadito, ahí, no hace falta que esté muy picado. Y volcamos el tomate en la cebolla y el ajo pochado. Le añadimos sal y azúcar, en la misma proporción. Así, para quitarle la acidez al tomate. Bueno, esto aquí ahora, 20 minutos, 20-25 minutos de cocción a fuego, no muy fuerte. Y aquí, que ya se nos está pochando esto también, limpio la tabla y le voy a añadir las olivas y el bonito. Cortáis así, picado, ¿eh? Sazonamos el bonito y adentro. Esto lo vamos a saltear 4 o 5 minutos nada más. La cintura picada. Y esto le va a dar un toque especial. Aquí ya tenemos el tomate a punto. Le añadimos al bonito, con la cebolleta y el pimiento, como dos cucharadas de tomate. Así. Ahí. Y mezclamos bien. Esto lo mezclamos antes de empezar a rellenar, ¿veis? Ahora las empanadillas. Eso le da jugosidad, estas dos cucharaditas de tomate que le hemos añadido. Así. El relleno al centro. Ahí. Así. El relleno. Envolvéis. Justo ahí. Apretáis así con los deditos. Y con un tenedor limpio sellamos las esquinas. Podéis hacer las fritas horneadas. Lo sellamos así para que no se salga el relleno. Bueno, minuto, minuto y medio por cada lado, las empanadillas. Y se quedan crujientes, maravillosas. Así. Ahora las voy sacando. Aquí. Para que escurran un poquito el aceite sobrante. Ahí. Ponemos salsa de tomate calentita en el medio. Colocamos aquí las empanadillas. Empanadillas a un lado y al otro con la salsita de tomate en medio. Queridas amigas, queridos amigos y queridas familias. Hemos hecho un plato casero de fundamento. Pensad en la familia. En todos vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!